Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Evenecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Evenecer, la señal que viene de Dios. Gloria al Señor, Dios me le bendiga. Vamos a comenzar este servicio leyendo en el Salmo 67. Y 7. Leemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino, y en toda la gente tu salud. Alábete los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Dios, alégrese y gócese la gente, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Alábate los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará sus frutos, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y temámosle todos los fines de la tierra. Aleluya. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor, glorioso Dios y Padre nuestro, bendecimos tu nombre y te damos la gloria, la alabanza a ti. Porque solo tú eres digno de todo honor y honor. Aleluya. Porque grande y misericordioso eres tú. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Bendícenos pues, Señor, en esta tarde y sé pues con nosotros, dándote la gloria, la honra y la alabanza a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pongo este servicio. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar esta alabanza al Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aleluya. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Él vénese hasta que nos ayudó Jehová. Con su poder y su mano nos guiará. Esta canción allá en el cielo se cantará. Él vénese hasta que nos ayudó Jehová. Él vénese hasta que nos ayudó Jehová. Él vénese hasta que nos ayudó Jehová. Jehová por su poder y su mano nos guiará. Él vénese hasta que nos ayudó Jehová. Él vénese hasta que nos ayudó Jehová. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia dice, Confesad a Jehová, invocad su nombre. Haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Cruz de Silva. Me congrego en la iglesia de la 34 de Benester, el cual pastorea a nuestro hermano Valdotona. Y estoy aquí para testificar cómo se me encendió la luz. A la edad de 13 años, bueno, fui criada en un hogar cristiano. Y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, uno va creciendo y se va apartando de las cosas de Dios. Pero aún así, estando en mi niñez, siempre estaba pendiente de las cosas de Dios. Siempre me llamaban la atención las cosas del Señor y siempre lo tenía presente. Hubo un tiempo, entonces, cuando tenía 13 años, hubo una, cuando se hacían las reuniones internacionales aquí en Barquisimeto, hubo una reunión internacional donde vinieron muchos pastores de varios países suramericanos, donde fue llevado el evangelio del mensaje, pues, que el hermano Valdotona recorrió varios países. Entonces, en esa ocasión, hubo esa visita de esos hermanos. Y soy de Puerto la Cruz, y los hermanos fueron a visitar allá también. Y en ese tiempo, fue un día de las madres. Llegaron los hermanos, hicieron la invitación. Había muchos jóvenes en la iglesia. Y en esa ocasión, el Señor tocó mi corazón. Y los hermanos en la predicación, bueno, dijeron que el mejor regalo que usted podría darle a su madre es entregarse al Señor para servirle. Fue esa oportunidad la cual aproveché y me entregué al Señor Jesucristo desde los 13 años. Y desde allí, aún estoy sirviéndole al Señor. Claro, en el camino, a pasar de los años, uno a veces se desvía un poco. Pero siempre teniendo presente al Señor, a veces cuando me descarriaba un poco, el Señor siempre estaba como al pendiente de mí, ¿verdad? Porque a veces cuando yo me desviaba un poco, me daba cosas así, tenía pesadillas, pues. Tenía sueños que me causaban pesadillas. Y yo en ese momento, cuando tenía esas pesadillas, yo decía, no, es que me estoy desviando. Entonces, me reconciliaba, volvía, estaba como un sube y baja, ¿verdad? Pero ya, al transcurrir más los años, fui tomando más responsabilidad en el servicio al Señor. Y de allí en adelante, empecé a ver la gloria al Señor. O sea, que Él estaba con nosotros, pues. Y siempre estaba al pendiente de nosotros. Y yo, o sea, le servía al Señor. Y siempre, en cualquier cosita que yo le fallaba, venía el Señor ahí y me redarudía. Ahí yo sentía el llamado del Señor, pues. Y bueno, empezaba a caminar derecho. Ya, pues, a la mayoría de edad, ahí estuve más firme con el Señor. Ya no había cosas bobas que me desviaran. Y bueno, empecé a caminar firme por la gracia del Señor. Y de allí en adelante, he visto sus maravillas. He visto la gloria del Señor en mi vida, en el trayecto de los años. He visto su mano poderosa guiándome. He visto su sanidad sanándome. He visto milagros y maravillas que Él ha hecho en mi vida. Y allí nos mantenemos, pues, firmes, gozándonos siempre en el Señor. Porque Dios es un Dios real. Él obra de una manera sobrenatural en cosas imposibles. En todas esas cosas, yo he visto la mano del Señor. Y uno no puede, o sea, como decía el hermano Galdón en un tiempo, que si una vez se quería ir para el mundo, el mundo lo vomitaría a uno. Entonces yo he visto eso. Que una vez se desvía, pero el Señor está ahí siempre presente para ayudarnos y que tomemos el paso. Entonces, bueno, he visto eso. Y le doy la gloria al Señor que hasta ahorita el Señor me ha ayudado. Hasta aquí me ha guardado el Señor. Y invito, pues, a todo aquel que se entrega a Él y cuando el enemigo quiera venir a desviarlo, siempre tenerlo presente, que Él siempre está pendiente de nosotros. Y nos ayuda, y nos ayuda a tomar el paso para guardar su palabra. Y guardamos su palabra, pues. Y vemos la gloria del Señor manifestada en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia. Dios es un Dios real. Él es veraz. Y Él dice, bueno, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y he visto las cosas grandes y ocultas a través de los años y las seguimos viendo. Y cada día nos damos más cuenta que Dios está con nosotros. Como prometió Él en su palabra, que Él estaría, que no nos dejaría huérfanos, que estaría con nosotros y en nosotros. Y esa es una realidad en mi vida, porque no he experimentado. Entonces, bueno, que Dios les bendiga, les ayude y se mantengan firmes en su camino para seguir adelante. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 63. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebeneser. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecidos porque el Señor es con nosotros y porque el Señor siempre abre las puertas cuando algo es su voluntad. Él está presente trayendo su bendición. Él está presente quitando los obstáculos. Él está presente vindicando su palabra, abriendo el entendimiento, porque no es palabra solamente venir a traer palabra, no. Sino que el Señor abre el entendimiento, la revelación, Él nos habla y Dios vindica y prueba que esta es la verdad. Estamos agradecidos porque no se trata de un cúmulo de escrituras que es dado a ustedes, sino que viene detrás de esas palabras, de esas citas, un mensaje de parte del Señor. Y como, por lo menos yo voy a hablar por mí, como yo me gozo al ver al Señor probando y vindicando su palabra, trayendo el mensaje para usted, trayendo el mensaje para mí, para todos nosotros, como en este tiempo Él tiene cuidado de nosotros, como Él ha ofrecido gratuitamente cada escritura, cada promesa, cada cosa buena que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros, están allí y Él quiere que nosotros las alcancemos. Él quiere que nosotros las recibamos. el ser humano cree que Él no tiene derecho a nada. Eso es lo que el diablo le ha hecho creer a mucha gente, que no tienen derecho a nada. Pero nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, Él ha pagado el precio para que usted y yo pudiéramos alcanzar todas y cada una de las promesas que Él nos ha dejado en las Escrituras. Tenemos el derecho. Eso es algo que Dios permita en esta hora. Usted, quien me escucha, usted puede entender. Debe de entender que usted, quien me escucha, tiene derecho. Usted tiene derecho a la paz. Porque el enemigo lo está atormentando en su mente, en las cosas malas que usted ha hecho. Déjeme decirle algo. Nuestro Señor Jesucristo pagó por su paz. Usted tiene derecho de recibir esa paz inefable y glorificada que Él ha pagado. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, dice el Señor. Y nosotros tenemos derecho. Usted tiene el derecho al perdón de sus pecados. No importa quién sea usted quien me escucha en esta hora y no importa cuán negro haya sido su pecado. Lo que el Señor demanda es un corazón arrepentido. Ojo, un corazón arrepentido. El Señor pagó el precio por su perdón. Usted no debe tener ninguna duda. Sé que hay muchos religiosos que le gusta señalar con el dedo y decir usted no tiene perdón porque usted hizo esto, usted hizo esto, usted hizo esto. Eso es el diablo. Usted tiene el derecho a recibir perdón. Pero eso parte de un corazón arrepentido. Si usted está arrepentido de lo que hizo, de las cosas malas, hay un perdón que usted debe de alcanzar y buscar. Es suyo, le pertenece. Así todos los religiosos del mundo digan que no. Eso no tiene nada que ver. Es lo que usted cree, es lo que usted está dispuesto a alcanzar si usted le cree al Señor Jesús o a los religiosos. Si usted le cree a los religiosos cuando le dice que usted ya ha hecho su suerte, que usted no tiene perdón, entonces usted le está cercenando el derecho a recibir el perdón que el Señor pagó por usted. pero si usted escucha al Señor, entonces nuestro Señor Jesucristo, escuche bien, le va a revelar qué es lo que usted debe hacer para usted alcanzar el perdón. Si es una persona que nunca ha recibido el perdón de Dios, la escritura en Hechos 2.38 es muy clara. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Ese es, el paso es muy sencillo y tal vez, yo lo he visto en muchas iglesias quieren hacer lo más difícil de lo que de lo que en realidad no es porque lo más difícil lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ningún ser humano podía pagar el precio por el perdón de otro ser humano. Tenía que ser una víctima inocente que no tuviera nada que ver con el pecado. ¿Sabía usted que esa fue la excusa del diablo para pervertir el sacrificio de los niños para en algunas religiones como leemos en la Biblia de ese Dios Dagón que ofrecían niños vivos en un altar caliente pensando tomando una verdad pero pervertiéndola de que el sacrificio de ese inocente iba a borrar el pecado de ellos. Ciertamente un inocente tenía que morir pero no servía un niño nacido por el sexo tenía que ser un niño o un cordero sin tacha nacido por el poder de la palabra hablada que fuera ofrecido por usted y por mí y lo difícil ya se hizo. Ahora ahora el Señor espera reciprocidad el Señor espera de usted que usted reconozca el gran precio que se pagó por usted fue un gran precio por usted se pagó un gran precio y usted debe mostrar en su corazón ese agradecimiento ese arrepentimiento y a llegarse a Jesús con un corazón dispuesto a hacer la voluntad del que pagó su perdón un corazón agradecido un corazón sincero y listo para hacer la voluntad del Señor eso ya ha sido pagado el perdón el perdón está gratuitamente para todo aquel que lo desea si es un hermano o hermana que ha fallado pero que está arrepentido la puerta está abierta la puerta es el arrepentimiento muchos les gusta hacer preguntas a los que son bautizados en agua pero hay una pregunta que es clave usted se ha arrepentido porque la puerta para ser digno para ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo es esa usted se ha arrepentido de sus pecados precisamente eso es lo que va a abrir la puerta porque si usted no está arrepentido entonces hay una barrera entre Dios y usted y es que usted justifica el pecado y mientras usted justifique el pecado el perdón no se hará efectivo en usted porque como va Dios a perdonar por algo de lo cual usted no está arrepentido se dan cuenta como Dios va a borrar algo de lo cual usted en su corazón no quiere que sea borrado porque no es que usted diga Dios borra mis pecados pero en su corazón usted le justifica el pecado y usted no quiere dejar de hacerlo y mientras usted piense así y mientras usted actúe así hay una barrera que le impide a Dios cumplir esa amorosa y grandiosa promesa de perdonarle sus pecados no importa quien sea usted cuántos hombres y mujeres en las iglesias uno ha conocido que entran en un estancamiento espiritual porque hay cosas de las cuales se han arrepentido pero otras no hay algunas cosas que las justifican y otras que dicen no definitivamente esto es malo y mientras exista esa ambigüedad esa ambigüedad en la en la relación de usted con el señor Dios no va a poder obrar completo en usted porque Dios está viendo en usted que no es sincero y que usted hermano o hermana que me escucha no se ha arrepentido aunque el perdón ha sido pagado entiéndase eso el perdón ha sido pagado el arrepentimiento lo que hace es que usted alargue su mano por fe y usted reciba ese perdón alguien una vez dijo que los peores pecadores están en las iglesias y podría ser cierto porque pecado es incredulidad pecado es incredulidad es toda acción que usted hace que contraría la palabra y si usted contraría la palabra no importa qué palabra sea de la biblia usted es un incrédulo usted es un pecador se dan cuenta el concepto de la palabra pecado es más amplio de lo que usted se imagina a veces se ilustra ciertos actos grandes para hablar de pecado pero dios puede hablar y usted dice yo no creo eso y eso es pecado cuando el espíritu santo habla conforme a la palabra y usted le da la espalda a eso eso es pecado usted es un pecador o una pecadora cuando el señor a través del púlpito le habla y expone su mal y espera que usted que me escucha en esta hora tome decisión por cristo y usted dice no 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 o ignora esa palabra usted es un pecador porque porque es un incrédulo un incrédulo a dios y a su palabra usted le está justificando el pecado y le está dando la espalda a la palabra que el señor le está hablando se dan cuenta el señor quiere manifestarse en usted el señor le quiere hablar pero hay una barrera que es el pecado cuando 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 señor habla por medio los mensajes lenguas y profecías y usted dice no eso es pentecostalismo usted es un pecador si usted es una pecadora porque eso es lo que dice la biblia como el señor iba a hablar a su pueblo en los últimos días una lengua interpretada dice el hermano brájano eso lo dijo nuestro pastor es el pensamiento de dios expresado son los pensamientos de dios y si usted descree esos pensamientos usted es un pecador una pecadora pero hermano usted si es exagerado no hay manera de hablarlo de otra manera al decir pecador usted es un incrédulo no cree a jesús no cree en sus manifestaciones no cree en lo que él está hablando esa es una de las razones por las cuales en esta generación la iglesia ha perdido el paso la iglesia ha perdido el paso la iglesia ha empezado a mirar a los lados y no a lo que dios está revelando hay cosas que el mundo está ofreciendo y dios está hablando el mundo ofrece dios habla el mundo ofrece dios habla y hay personas que le creen más al mundo que a dios cuando usted tiene una necesidad y usted en vez de tomar a dios en su palabra usted dice no yo más bien me voy del país a buscar suerte en otro lugar usted es un incrédulo hermano usted es un pecador yo sé que no estoy siendo popular con lo que estoy diciendo pero yo me estoy basando en el concepto de la palabra pecado pecado es incredulidad si usted actúa así es porque usted no le creyó a dios dios permita que eso usted lo pueda entender con mente espiritual con un corazón espiritual usted quien me escucha en esta hora y que es un hermano una hermana que ha actuado así solo dios sabe si usted fue confirmado por el señor para tomar la decisión que usted tomó porque si no dios le está reclamando usted eso hay una barrera hermano yo no quiero que exista una barrera entre jesús y yo yo quiero que pueda haber una completa armonía amor compañerismo entre jesús y yo yo no quiero que nada impida yo no quiero que el señor diga tú eres un pecador aunque esté en una iglesia porque porque no creíste en mi testimonio no creíste en mi palabra hermano la promesa de la sanidad es nuestra está delante de nosotros tenemos el derecho de recibirla el señor dijo yo soy Jehová tu sanador yo lo creo y no importa lo que el mundo diga y no importa lo que los síntomas digan yo le creo a Jesús si el señor dice que él es mi sanador entonces yo lo creo porque dios no miente porque si yo dudara entonces yo sería un incrédulo sería un pecador se dan cuenta yo tengo que creerle al señor porque el señor la relación que él quiere establecer con nosotros y Dios permita que usted lo entienda en esta hora es una relación de amor que es fe es obediencia todo está relacionado la relación entre cristo y su iglesia es una relación de amor es una relación de fe es una relación en que la esposa le crea al esposo en que el esposo le crea la esposa ustedes no han visto hogares en donde ya la esposa desconfía de las cosas que hace el esposo a su vez el esposo de la esposa es un hogar muy triste viven en discusiones en desconfianza empiezan a a revisar el celular o a ver con quien está hablando con quien está hablando con quien estará hablando ahora porque sucede porque en algún momento entró la incredulidad en esa relación hay una falla allí y esa falla debe ser abordada debe ser arreglada esa falla debe ser corregida no puede haber incredulidad en una relación tiene que haber fe tiene que haber armonía que lo que el esposo diga la esposa lo crea y a su vez juntos se dan fuerzas para vencer la incredulidad que a su vez haya afuera si en su relación a incredulidad cómo van a enfrentar la incredulidad que está afuera serán presa fácil de la incredulidad del pecado que hay en el mundo es pecado tenemos que desarraigar el pecado en todas sus formas hermano el pecado en todas sus formas desarraigarlas de la realidad del pueblo del señor y les digo no busquen cosas grandes busquen las zorras pequeñas porque el que se roba un bolívar es tan culpable como el que se roba un millón de bolívares delante del juez justo tienen la misma sentencia culpables ladrones incrédulos pecadores pero hermano la simiente de dios no peca me dice usted en esta hora y yo le digo amén porque la palabra ha sido revelada a su corazón pero esa relación debe ser alimentada debe formarse eso se ha hablado en las anteriores semanas debe formarse una atmósfera de fe una atmósfera de fe es lo que garantiza que la incredulidad no entre en esa relación de fe es una relación eso no es una campanita de tilín no ya tiene fe tilín no eso es una relación eso pregúnteselo a una pareja la confianza y la fe en la pareja eso se trabaja eso hay una unidad hay una comunicación hay una unidad y cuando viene el enemigo a meterse por el medio ya ellos se conocen esa pareja se conoce esa pareja ya tienen confianza se hablan no se tratan como extraños no juntos echan fuera al lobo pecador al lobo incrédulo que quisiera meterse en esa relación eso se trabaja por eso el de que es de Dios no peca siempre y cuando tenga relación de armonía y comunicación con su esposo somos la esposa de Cristo somos la novia de Cristo debe de haber una estrecha comunicación entre la iglesia y Cristo solo así se aplica el hecho de que usted quien me escucha en esta hora que reclama ser la iglesia de Jesucristo solamente así usted puede decir el que es de Dios no peca porque su simiente está en la palabra está en mi corazón yo tengo relación con Cristo y no es avergonzado como dice el salmista cuando atendiera todos tus mandamientos hermano ahora porque el salmista dijo eso porque él sabía que si él se descuidaba en su vida espiritual el enemigo podría colarse en algún huequito en algún en alguna vía y la incredulidad pudiera entrar en esa relación no deje que la incredulidad entre nuestro Señor Jesucristo es claro con nosotros nuestro Señor Jesucristo ha abierto la Biblia delante de nosotros él tiene abundante revelación para nosotros él tiene abundante palabra para nosotros te dirá hermano yo deseo que Dios me hable a mí a mí a mí por supuesto que Dios lo va a hacer claro que él quiere hacerlo para Dios usted no es un extraño una extraña él la conoce él conoce su vida lo más profundo de su vida él sabe lo que está en su corazón él sabe lo que usted desea él sabe lo que usted hace él sabe aún cosas que usted no sabe o no disierne él lo sabe todo él está como un guardián como un esposo amantísimo él nunca nos deja pero qué pasa recuerden que hay un diablo que quiere sembrar incredulidad en medio de nosotros porque sabe que cuando el señor dice algo él va a buscar atravesarse en el medio para impedir que usted lo reciba para sembrar le duda para sembrar la incredulidad no permita que el diablo haga eso no no lo permita esta es una de las luchas más fuertes que tiene el creyente mantener su relación con cristo pura para no pecar se dan cuenta para no caer en incredulidad en las cosas sencillas de nuestra vida pudiéramos caer en incredulidad en pecado al no creerle a Jesús que ese no sea su caso en el tema que hemos estado hablando del bautismo del espíritu santo un tema tan importante y tan primordial para el creyente y porque muchos no lo reciben precisamente eso usted hermano que ha recibido la promesa del señor persevere en esa promesa hasta alcanzarla dios lo prometió jesús lo prometió él dijo que quería llenarnos con el espíritu santo pero esa palabra de fe debe encontrar reciprocidad debe encontrar una actitud de respuesta de búsqueda no voy a descansar no voy a a a a desistir en la búsqueda en confesar en creerle hasta que lo reciba mantenerse creyendo recuerde lo que se habló las semanas pasadas la atmósfera de fe y lo que confesamos ayuda pero hay que perseverar porque si no si el enemigo se mete y le dice algo a usted y usted lo cree entonces usted está levantando una barrera de pecado o sea incredulidad y como el señor va a darle la respuesta a usted para recibir el bautismo del espíritu santo cuando usted no le cree a jesús hermano que el señor le revele eso a usted no es por los años que usted tenga en la iglesia es si usted le cree a jesús la fe es lo que abre las puertas del reino de los cielos es una llave fe es revelación abre la puerta del reino de los cielos y viene todo viene perdón sanidad liberación victoria espiritual viene el bautismo del espíritu santo todo viene por la misma llave al abrir las puertas del reino de los cielos hermano viene toda esa avalancha de bendiciones lo que hace uno es elegir lo que uno desea y en este caso lo más importante que un hombre escuchen bien grábeselo en su corazón cuando un hombre o una mujer se arrepiente lo más importante y prioritario que debe hacer es recibir el bautismo del espíritu santo es lo primero si usted es soltero o usted es soltera olvídese de parejitas olvídese de esposos olvídese que yo me quiero casar olvídese que yo quiero tener un novio una novia olvídese de eso yo quiero que Dios me bendiga mi trabajo olvídese de trabajo yo quiero tener mi casa olvídese de casa olvídese de todo concéntrese en recibir la aprobación de Dios en fe Dios Dios va a ver si usted le cree o no Dios va a ver si usted le cree o no hermano persevere hasta que lo consiga créalo búsquelo ore sin cesar hasta que reciba el bautismo del espíritu santo no es una cosa lo que usted piensa y otra cosa es lo que usted dice o hace no tiene que haber una armonía en cuerpo alma y espíritu escuchen bien esto escúchelo bien tiene que haber una armonía entre cuerpo alma y espíritu lo que usted cree usted lo confiesa se dan cuenta debe ir en perfecta armonía cuerpo alma y espíritu cuando Dios vea esa trinidad del hombre en armonía el espíritu santo va a ir para allá tenga la completa seguridad y para fundamentar lo que se ha de decir en esta hora les invito a abrir una escritura muy conocida que es lucas el capítulo 11 versículo versículo 5 en adelante lucas capítulo 11 versículo 5 amén yo le creo al señor jesús él es poderoso para darme la victoria en esta hora lucas capítulo 11 versículo 5 cuánto lo tienen en esta hora ya lo tiene si no tiene una biblia entonces escuche porque la fe viene por el oír lucas 11 versículo 5 leemos en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo dijo les también quien de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante y el de dentro respondiendo dijere no me seas molesto la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama no puedo levantarme y darte os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo cierto por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá menester y yo digo pedid y se os dará no dice vamos a ver si le doy no pedid y se os dará buscad y vamos a ver si encuentra no buscad y hallaréis llamad puede ser que esté ocupado no llamad y os será abierto porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se abre y cuál padre de vosotros si su hijo le pidiera pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pidiera un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre celestial dará el espíritu santo a los que lo pidieren de él amén y amén les invito a orar y a ponernos en las manos del señor en esta hora bondadoso padre celestial gracias señor porque tú eres bueno señor porque tú das la victoria señor como tú te glorifica señor como tú respondes tu palabra como tú haces que la palabra se manifieste en nuestras vidas señor tú sigues siendo jesucristo el mismo de ayer de hoy por los siglos señor gracias señor porque tú das abundante palabra a tus hijos tú das sanidad divina señor tú das respuesta al que está clamando es imposible que tú no respondas señor tú respondes porque es tu promesa señor tú la respondes porque es tu palabra y tú la respaldas porque eres un Dios fiel Dios cumple su palabra y en esta hora que esta expresión quede sembrada en los corazones de tus hijos señor que crean que tú señor jesús vas a dar la respuesta a su clamor y los que están buscando el espíritu santo que tengan la completa seguridad que lo van a recibir señor quita toda pared de incredulidad de los corazones de tus hijos y que tus hijos en esta hora puedan creer y permanecer creyendo hasta que tú cumplas la promesa y romper la atmósfera de incredulidad y romper la barrera de incredulidad y de pecado para alcanzar tus promesas para tener comunión contigo para estar más cerca de ti señor que esta palabra pueda ayudar a tus hijos ayuda a cada corazón en esta hora sana todo cuerpo enfermo y libertad toda alma oprimida en el nombre del señor jesucristo tú puedas ministrar liberación a tu pueblo que así sea en esta hora que no sea yo sino que sea tu espíritu hablando por medio de mí para la gloria de tu nombre en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo amén recuerden el título del tema porque algunos no han recibido el espíritu santo ese tema sigue que es lo que el espíritu santo quiere enseñarnos a nosotros en esta hora que el señor quiere establecer una relación de armonía y de fe entre nosotros y que cada promesa debemos alcanzarla debemos alcanzar las promesas que el señor nos ha dado y esa manera de alcanzarlas es por la fe perseverar hasta que lo consigamos no se trata de perseverar un cierto tiempo y después bueno el señor debe ser que Dios no quiere no claro que lo acabamos de leer Dios quiere Dios quiere Dios quiere que tú recibas el espíritu santo Dios quiere que seas sanado Dios quiere que tú recibas la victoria Dios quiere Jesús quiere pero que hace él él quiere que nosotros acudamos a él que nosotros le creamos hermano para Dios es satisfactorio es un gozo cuando uno de nosotros va y le pide a Jesús señor sáname señor dame el espíritu santo dame la victoria Jesús señor tengo esta situación tú puedes abrir puertas tú puedes glorificarte señor lo hará Jesús por supuesto que lo va a hacer él no miente él no defrauda la escritura dice no serán avergonzados ningunos cuantos en él esperan escuchen bien esa escritura no serán avergonzados ningunos cuantos en él esperan esperar que el cumplimiento de su palabra el cumplimiento de su promesa pero que es lo que va a impedir que un pueblo reciba una promesa la incredulidad el pecado así venga desfrazado con un razonamiento que pareciera lógico no si Dios lo dijo Dios lo hace si Dios lo prometió él lo hará hermano si Jesús dice que él nos quiere sanar eso significa que ya la sanidad es nuestra y cada paso cada confesión de fe y cada reclamo de sanidad que hacemos al Señor es un paso más a eso te dirá pero hermano hay algunos que lo reciben instantáneamente eso es la soberanía de Dios otros Dios quiere que esa persona persevere que esa persona todo el tiempo esté creando una atmósfera yo le creo a Jesús él lo prometió a las hermanas que no pueden tener hijos hermano no se trata de lo que no es no tiene nada que ver lo que los doctores digan ellos hacen su trabajo en lo natural pero es lo que usted cree lo que va a hacer la diferencia si el Señor le dio una promesa a usted que le iba a dar un hijo entonces lo que tiene que hacer es reclamar esa promesa a Jesús Señor yo te creo Señor tú prometiste un hijo yo te creo si no es hoy es mañana si no es esta semana la próxima pero tú me vas a dar el hijo porque yo te creo Señor no voy a considerar mi cuerpo no voy a considerar lo que dicen los médicos nada en contra de ellos ellos hacen su trabajo pero yo te voy a creer Señor todos los días cuando me pregunten yo voy a confesar tu verdad y cuando en oración yo te cito tu verdad porque es tu verdad no es la verdad de un hombre no es la verdad de Dios y por eso en esta hora usted que me escucha aférrese a la promesa y no desmaye hasta que lo consiga hasta que lo alcance hermano las promesas usted debe de agarrarse hasta que esa promesa se haga una realidad ese fue el ejemplo de Abraham ustedes saben lo han leído en la escritura como el Señor dice que Él es nuestro Padre ahora que significa eso que somos descendientes de Israel que somos sus hijos espirituales si hacemos lo que Él hace que hizo Abraham hermano Abraham le creyó al Señor contra esperanza hermano era un hombre de 75 años él tenía todas las razones humanas para no creerle a Dios él tenía todas las razones humanas y toda la humanidad lo iba a apoyar a Él todos los médicos lo iban a apoyar a Él todos los exámenes físicos biológicos y hasta atómicos lo iban a apoyar a Él pero que pasa Él no consideró nada de eso Él se esforzó en fe así dice en la escritura dando gloria a Dios plenamente convencido de lo de que lo que Dios le había prometido era poderoso para cumplirlo se dan cuenta en eso consiste ser hijo de Abraham que cuando el Señor nos da una promesa nosotros nos aferremos así cada día nos pongamos más viejitos así el doctor venga con otro recuento está peor que el año pasado no eso no tiene nada que ver es lo que usted le crea a Dios es lo que usted confiesa esa atmósfera que al Señor le agrada como le agrada al Señor cuando nosotros creamos una atmósfera de fe cuando nosotros decimos Señor yo te creo no importa lo que el mundo y su incredulidad digan yo no voy a dar lugar a la incredulidad yo te creo Jesús y usted persevera así lo llamen loco así lo llamen desequilibrado no eso no tiene nada que ver usted se fuerza en fe tú dijiste expedicio dará yo te estoy pidiendo y tú y tú me vas a dar conforme a tu voluntad llama y tú me vas a responder será la voluntad del Señor lo acabamos de leer cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a los que lo pidieran de él hermano Jesús lo está prometiendo cuánto más el Señor quiere derramar de su Espíritu sobre usted él quiere que usted lo pida que el Señor se lo revele en esta hora él quiere que usted lo pida él quiere que usted clame hermano que usted le recuerde a Jesús sus promesas hermano usted dirá no es un atrevimiento hacer eso no él quiere que lo hagamos que le recordemos sus promesas Señor tú lo prometiste en Lucas 11 que cuánto más darías tú el Espíritu Santo a los que lo pidieran de ti pedicio dará Señor yo lo estoy pidiendo yo estoy creyéndote hermano y esa si hay algo que vence a Dios es nuestra fe nuestra fe cuando hay una confianza cuando hay una relación de confianza entre el creyente y Dios nada se interpondrá a esa oración va a haber plena confianza Jesús se va a manifestar Dios dice cómo voy yo cómo puedo yo dejar de cumplir mi palabra él me está creyendo hermano no deje dar lugar al enemigo cuando le meten su mente hubo un hermano que pidió y pidió y nunca recibió nada si no recibió es porque no le creyó al Señor no perseveró recuerden es perseverar hasta que lo recibamos no es darle un plazo al Señor no es hasta Dios tiene el día la hora el minuto y el segundo establecido cuando usted le reclama al Señor le pide por fe una promesa al Señor y el Señor ve que en su corazón hay fe comienza automáticamente un reloj se activa una cuenta regresiva hermano sabe usted eso cuando usted confiesa a Jesús y usted dice creer la palabra y usted toma a Dios en su palabra en ese mismo segundo comienza se activa en el cielo una una cuenta regresiva para que en el día la hora el minuto y el segundo en que usted va a recibir la respuesta a su clamor cuando usted va a recibir la respuesta de su sanidad cuando usted va a recibir la respuesta de el bautismo del Espíritu Santo cuando el Señor le va a dar la respuesta por sus hijos cuando el Señor le va a dar la respuesta por esa lucha y esa prueba que usted tiene o por ese clamor que usted tiene comienza una cuenta regresiva y cada y cada cada día cada hora en que usted asume una posición de fe creyéndole al Señor eso exhala un olor grato en la presencia del Señor hermano ¿sabía usted que el Señor Jesús ama? escuchen escuchen ¿sabía usted que el Señor Jesús ama cuando usted se para y le cree y confiesa su palabra y actúa en consecuencia de eso ¿sabía que eso exhala un olor grato a Jesús? al Señor le agrada cuando él viene aunque no sea el día en que le va a dar la respuesta él viene como dice en el campo ajuelé hermano ese es un olor grato de fe el Señor se agrada es más que un rato aquí aquí si se siente ese olor sabroso de fe provoca estar al lado de mi hijo como me cree pero cuando una persona empieza a descreerle a Jesús eso es un olor desagradable el pecado exhala un hedor y en un hedor nadie está pero su fe es una fragancia que llega a la presencia del Señor cada día él viene a su jardín donde están sus hijos en donde está la simiente que es la palabra revelada recuerden no es el conocimiento es la palabra revelada cuando se habla de simiente no es no es que como dijimos la otra vez no es que aquí me estoy memorizando la cita del profeta no es eso no es que la palabra esté revelada en su corazón y que usted actúe en consecuencia a ella ahí es donde no peca ahí es donde no peca cuando le he revelado y actúe en consecuencia a ella pero si usted no actúa en consecuencia a ella entonces no es fe es pecado que más sencillo quiere que se lo diga por eso cuando usted habla y actúa en base a la fe el Señor viene y siente ese olor agradable aspira profundo como el aroma de las flores y de las plantas en la mañana empieza a salir ese olor agradable en la presencia del Señor así es el Señor él viene a escuchar nuestra oración él viene a escuchar nuestro clamor él ve nuestra fe él escucha escuchen bien escuchen bien cuando la palabra dice que él escucha él está escuchando en base a la fe él ve nuestra fe pero si usted clama pero usted no le cree a Jesús allí es donde esa oración no va a tener respuesta usted debe creerle a Jesús usted debe creerle a Jesús vamos a ver vamos a ver tú dices que y que vas a hacer eso no si usted dice eso usted no le cree hay una falla allí hay una gran barrera de incredulidad hermano por eso usted quien está buscando la respuesta a un clamor del Señor a una a una promesa del Señor tome la palabra tómela créale a Jesús y persevere hasta que lo consiga hasta que esa respuesta tenga ese clamor tenga una respuesta no es hasta un cierto límite es hasta que tenga respuesta como dice la escritura en Lucas 18 eso se ha leído muchas veces les propuso una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar como no desmayar perdón no dejar que el diablo se interponga con su incredulidad que monte una barrera que le monte las puertas del infierno que es la incredulidad no deje que el diablo le monte esa barrera y rompa esa hermosa relación de usted con el Señor por eso cuando él da la parábola de aquella mujer que fue a reclamar justicia él dice y Dios no hará justicia sus escogidos que claman a él día y noche aunque los haga esperar fíjense la misma escritura lo dice en Lucas 18 17 aunque sea longánime que es la antigua versión que los haga esperar aunque el Señor los haga esperar porque él quiere que nuestra relación se base en la fe este es un tema muy profundo hermano pero muy hermoso a la vez si nosotros entendemos la esencia de esta palabra comprenderemos la manera en que Dios trabaja con nosotros el canal que siempre debe estar abierto entre Dios y el hombre es la fe debe estar abierto cuando nosotros le creemos a Jesús y obedecemos su palabra su forma aparte de creerle porque cuando usted clama por el Espíritu Santo y usted dice que le cree entonces usted hará lo que la palabra dice que debe hacer si la palabra dice que debemos arrepentirnos entonces arrepentámonos de todo corazón si se humillare mis pueblos sobre los cuales mi nombre es invocado ¿cuál nombre? el nombre de nuestro Señor Jesucristo usted se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo y usted comienza a buscar al Señor y usted va a probar que tiene fe ¿cómo es eso? cuando el Señor le dice alejate de esto arregla esto y usted lo hace ¿por qué? porque usted quiere que el Señor venga a su corazón usted quiere creerle usted quiere creerle y tener una relación relación de fe perdón desarrollar una relación de fe entre Dios y usted fíjense es como la escritura de Mateo 13 45 porque cuando usted comienza a buscar al Señor usted va en búsqueda de algo usted va en búsqueda de algo 13 45 escuchen ajá también el reino de los cielos acuérdese el reino de los cielos es el Espíritu Santo escuchen también el reino de los cielos es semejante a el hombre tratante que busca buenas perlas que hallando una preciosa perla fue fue y vendió todo lo que tenía y la compró hermano así es este evangelio cuál es la perla de gran precio que el Señor nos ofrece nuestro hermoso Señor Jesucristo el Espíritu Santo Él nos lo ofrece pero hay un precio que pagar usted le crea al Señor está dispuesto a arreglar está dispuesto a confesar está dispuesto a tumbar todas esas barreras de incredulidad que impiden la relación de usted con Jesús recuerde lo vendió todo sus derechos de estar dispuesto a ceder sus derechos para que el derecho de Jesús se imponga en su vida usted sería capaz de hacer eso usted le cree al Señor cuando le dice que Él quiere paz para usted y no destrucción entonces rindámosle nuestros derechos a Jesús usted quiere obtener esa perla de gran precio creámosle a Jesús apartémonos de toda especie de maldad porque el Espíritu Santo dice la Escritura le he dado a los que le creen hay una perla que está delante de nosotros pero para obtenerla debemos creerle a Jesús debemos empezar hay una barrera que impide debemos tumbarla que en nuestro trabajo hay una barrera que impide que obedezcamos al Señor tumbe esa barrera hermano y que a mí me va muy bien vendiendo aguardiente y vendiendo cigarros está seguro que quiere la perla de gran precio hermano mire yo no me quiero quitar los pantalones dirá una dama porque yo a mí yo estoy acostumbrado no me gustan las faldas yo estoy acostumbrado a los pantalones toda la vida y es lo que Dios ve en el corazón como dicen algunos Dios te dice tú me crees tú quieres la perla de gran precio en verdad tú la quieres porque tus acciones demuestran si tú le crees a Jesús está dispuesto a venderlo todo tus derechos hermano mire hace mucho calor dice la dama yo me corto el cabello porque ellos no andan con esa pelerusa tanto ahí con ese pelo tan grande no estás dispuesto a ceder tu derecho estás dispuesto a creerle a Jesús cuando tú dices eso no le crees a Jesús eres una incrédula eres una pecadora hermano yo quiero esa perla pero yo no voy a dar todo no la vas a obtener debemos creerle a Jesús debemos hacer lo que Jesús nos pide y cuando él ve fe porque para usted ser todo eso es porque usted le cree a Jesús si el Señor lo ve a usted y le dice hijo brinca que yo te agarro pero es que me voy a caer brinca que yo te agarro si usted salta es porque usted le cree así Dios nos pide yo te recibo en mis brazos yo te voy a dirigir yo te voy a dar la victoria pero eso si tienes que creerme tienes que hacer lo que yo te diga lo que dice mi palabra lo que dice mi revelación lo que yo hablo porque yo todavía hablo dice el Señor Jesús yo todavía liberto yo todavía lleno con el Espíritu Santo yo todavía dirijo mi iglesia hay iglesias que no quieren comprar la perla dicen que está muy cara y que ellos tienen una imitación una perla imitadora no ellos no tienen nada cuando una persona se denomina no tiene nada tienes una forma es una perla pero en realidad es un plástico en forma de perla hermano mira aquí tenemos la perla y cuando uno ve es plástico no las perlas no son plásticos no es algo artificial manufacturado es algo genuino las perlas nacen cuando cae un granito enseguida la ostra envía sus ácidos para cuidarse porque le produce irritación y va cubriendo y cubriendo y cubriendo ese granito para que no le haga más daño y produce una ostra así es la fe y nuestra relación viene el espíritu y va esas cosas que usted sabe que usted debe morir pídale al señor señor como la ostra que esas cosas vayan muriendo muriendo y el espíritu va cubriendo y esas cosas que antes lo llevaban al pecado ahora usted las vence y produce una perla una victoria antes el licor me tenía vencido pero ahora mire tengo una perla el señor me dio la victoria de eso mis hijos estaban en pecado ahora miren tengo una perla se arrepintieron yo estaba enfermo pero yo le creía a jesús pero aquí está mi perla obtuve mi sanidad yo estaba perdido en el pecado nadie me amaba yo estaba vacío en mi corazón pero yo le creía a jesús y obedecí su palabra y aquí está la perla aquí tengo el bautismo del espíritu santo perseveré hasta que lo conseguí porque dios no miente usted será capaz de perseverar en la fe hasta que obtenga esa perla de gran precio hasta que el señor cumpla su promesa usted perseverará como dice la escritura no hará dios justicia a sus escogidos que claman día y noche aunque los haga esperar os digo que los defenderá presto y les dará lo que ellos necesitan les dará el espíritu santo les dará la victoria lo que están esperando y confesando pero el señor también hace una pregunta pero cuando el hijo del hombre viniere hallará fe en la tierra hallará alguien que le crea alguien que quiera mantener una relación de amor con jesús será que en la tierra habrá alguien que ame a jesús y que mantenga esa relación de fe con jesús responda usted esa pregunta yo debo responder esa pregunta usted puede decir yo amo a jesús yo le creo a jesús aquí está alguien que te cree cuando tú vengas a buscar fe señor yo te creo aunque el mundo quiera sembrar mi incredulidad yo te creo señor yo te creo señor que cuando tú vengas a mí tú encuentres un olor grato de fe con lo que hablo con lo que digo cómo me he visto cómo me comporto que tú puedes decir como decías de tu siervo Job no has considerado a mi siervo Job varón injusto apartado del mal era un olor grato Job así podrá decir dios de usted hallará fe en la tierra hallará alguien que ame a jesús y establezca una relación de amor de armonía y de confianza con jesús en en esa relación en esa fe es que vendrá el espíritu santo a su vida que el señor nos ayude a todos que el señor pueda quitar toda incredulidad en nuestras vidas este dispuesto en esta hora hacerse un examen profundo y decir señor hay cosas en mi vida que se ha colado la incredulidad por eso no he recibido las bendiciones que he esperado yo he clamado pero he sido inconstante a veces se me salen expresiones de incredulidad perdóname señor yo no quiero ser un pecador yo no quiero ser un incrédulo yo quiero ser un creyente yo quiero señor que tú te sientas agradado de mi testimonio usted conoce su vida en esta hora será usted tan sincero con el señor de arreglar eso ahora mismo mientras hacemos una oración por usted oremos bondadoso padre celestial gracias te damos en esta hora señor pero cuando el hijo del hombre viniera hallar fe en la tierra señor perdónanos por nuestra humanidad como a veces nosotros no te creemos y caemos en una atmósfera humana por eso muchos han perdido el paso pero en esta hora señor en ese llamado que tú estás haciendo para que arreglemos nuestros altares nuestras vidas y podamos ser hombres y mujeres de fe de acción de fe que que te creamos que obedezcamos tu palabra perdona si en nosotros ha habido esa incredulidad perdónanos señor perdona oh jehová a tu pueblo que tu pueblo cada día pueda arreglar sus vidas que tu pueblo señor cada día pueda confesar y arreglar todo lo malo que nada impida que la oración venga a nuestras vidas y que toda barrera de incredulidad toda puerta del infierno que es la incredulidad se ha quitado de nuestras vidas señor esta palabra señor sé que hará la obra porque señor es tu voluntad y tú quieres unirte más y más en un amoroso compañerismo con nosotros y ese canal es el amor y la fe que así sea señor obra en cada uno de tus hijos para la gloria de tu nombre en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo amén les invitamos para mañana a las 6 hora de venezuela otro mensaje de fe y de amor de nuestro amado señor jesucristo hora de venezuela a las 6 de lunes a viernes a las 5 a las 3 los cultos de oración para en esa oración nosotros podamos conversar con jesús y hacer esa oración de fe que él nos ha pedido que hagamos para pedir por ese espíritu santo por su pueblo que el señor nos ayude y los domingos a las 9 de la mañana la predicación todos en las por medio de las redes sociales youtube facebook y la radio evaneser online recuerden todas las promesas están allí pero debemos alcanzarlas como decía el profeta con un brazo fuerte de fe usted podrá decir yo le creo a jesús de palabra y de hecho y voy a esperar el cumplimiento de su promesa hasta que esa promesa se cumpla es hasta que se cumpla por eso abraham es el padre de la fe no se trata de que esperó 25 años sino que esperó 25 años hasta que se cumplió ese es el secreto usted esperará en fe creando la atmósfera una promesa del señor hasta que se cumpla usted perseverará en amor creyendo su palabra hasta recibir el espíritu santo que así sea hallará fe en la tierra y la hallará en los corazones de su pueblo amado su pueblo escogido su esposa su novia amada que el señor jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos amén y amén esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de dios escucharás el llamado del gran águila nuestro señor jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con dios sentado en lugares celestiales con cristo por la revelación de dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el señor les bendiga